¿Qué es el semáforo sanitario por el COVID-19? Chiapas ubica como el primer estado con la tasa de nacimientos registrados por la entidad federativa por cada mil mujeres, en edad reproductiva de 15 a 49 años, una diferencia de casi una tercera parte respecto a la medida nacional de 61 según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El 98.6% de los nacimientos fueron simples, mientras que el 1.4% fueron de tipo gemelar o múltiple. ¿Qué es el semáforo sanitario? ¿Qué es el semáforo sanitario? ¿Qué es el semáforo sanitario? ¿Qué es el semáforo sanitario que el semáforo Katherine